Bailar el twist Bailar el twist y aprovecha la lección Porque bailando sentirás ansias de ser feliz Bailar el twist es la primera lección Muy fácil es poniendo atención Es balancearse si no ver los pies Pero feliz el corazón Baila conmigo este twist Con la lección tú podrás aprender Y sin cansancio el cuerpo mover Mientras los brazos haciendo va y ven Completan tu lección de twist Bailar el twist en la primera lección Muy fácil es poniendo atención Es balancearse si no ver los pies Pero feliz el corazón Bailar el twist y aprovecha la lección Porque bailando sentirás ansias de ser feliz Bailar el twist en la primera lección Bailar el twist en la primera lección Muy fácil es poniendo atención Es balancearse si no ver los pies Pero feliz el corazón Baila conmigo este twist Porque yo la lección con amor te la doy ¡U! ¡U! Tero, Tero, te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero Mira que linda es la vida Cuando se vive de a dos A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero Mira que linda es la vida Pronto te irás al montón A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero Tero, Tero, Tero te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero Mira que linda es la vida Cuando se vive de a dos A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero Mira que linda es la vida Tero, Tero, Tero soltero Pronto te irás al montón A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero, Tero soltero A la carga con el Tero, Tero Te busco una tera, tera Tero, Tero soltero A la carga con el tero, tero, te gusta una tera, tera Tero, 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 sotero A la carga con el tero, tero, te gusta una tera, tera Tero, tero, de la sotera A la carga con el tero, tero, te gusta una tera, tera Tero, tero, de la sotera A la carga con el tero, tero, te gusta una tera, tera Gracias por ver el video. 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 Saludos de nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Por tu retrato te di mi amor Renato, rey nato, rey nato Por ti suspira mi corazón Renato, rey nato, rey nato Por tu retrato te di mi amor Renato, rey nato, rey nato Por ti suspira mi corazón Mujerica Muñequita, yo te hice de verdad Muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí ¿Cuántas veces te he pedido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que hoy ya ha sido amor No vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida una ilusión ¿Cuántas veces te he pedido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que hoy ya ha sido amor No vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí Muñequita, te lo pido, vuelve a mí Muñequita, muñequita, vuelve a mí Muñequita, te lo pido, vuelve a mí Muñequita, vuelve a mí Muñequita, vuelve a mí Muñequita, vuelve a mí La vida es una tómbola Tom, to, to, tombolas La vida es una tómbola Tom, to, to, tombolas De luz y de color Oh 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 De luz y del color Oh 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 Y todos en la tómbola Tom, to, tombolas Y todos en la tómbola To, 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 tombolas Encuentran un amor Oh 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 ¡ TOMBOLA! En la tómbola del mundo no he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número juré Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer La vida es una tómbola, tó-tómbola La vida es una tómbola, tó-tó-tómbola De luz y de color, oh-oh-oh De luz y de color, oh-oh-oh Y todos en la tómbola, tó-tómbola Y todos en la tómbola, tó-tó-tómbola Encuentran un amor, oh-oh-oh ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola De luz y de color, oh, oh, oh De luz y de color, oh, oh, oh Y todos en la tómbola, tó, tó, tómbola Y todos en la tómbola, tó, tó, tómbola Encuentran un amor, oh, oh, oh Tómbola El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Y pasó la orangutana El orangután y la orangutana Y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear en una rama El orangután y la orangután Se fueron a vacilar Al bar de la mona Al bar de la mona Y entre cocos y jarana Volvieron por la mañana El orangután y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Y la pobre orangutana El orangutana El orangutana Y la orangutana El orangutana Y la orangutana El orangután En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Aliarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración Que tu sombra nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile de las olas tranquilas Los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Que tu sombra nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile de las olas tranquilas Los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad andose un par Range ¡Ay! 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 Ay mi lección no olvidarás Y aprovecha la lección Porque bailando sentirás Ansias de ser feliz Ay mero feliz el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Baila conmigo ¡Ay, mero feliz el corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! Baila conmigo Aprovecha la lección Porque bailando sentirás Ansias de ser feliz ¡Ay, mero feliz el corazón! Baila conmigo ¡Eso es el fin! Porque yo la beso Con un amor llevador ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tero, tero Tero, tero Tero, tero Tera, 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 tera Tera, 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 tera Tero, tero, tera, 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 tera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tombola! 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 Con tu nombre, conocerte, hombre mío con tu querer ¡Tombola! 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 Tómbolo, tó, tó, tómbolo ¡Tómbolo! El orangután y la orangutana 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 ¡El orangután y la orangután y la orangutana! ¡El orangután y la orangutana! El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana ¡El orangután y la orangután y la orangutana! ¡El orangután y la orangutana y la orangután! ¡En el mar! ¡En el mar! ¡En el mar! Que tu sombra no sirva de abrigo Música de brisa y adorno temporal Y al baile de las bodas tranquilas Música de brisa y adorno temporal ¡En el mar! Música de brisa y adorno temporal Música de brisa y adorno temporal ¡En el mar! Música de brisa y adorno temporal 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 ¡Suscríbete al canal!